Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bien, en este vídeo voy a responder un comentario que creo que ni siquiera me va dirigido a mí pero está puesto en el post donde mostré que había comprado el nuevo Mac Mini y que me llegaba en pocos días, ¿vale? Y Zippo TXA le respondía a arroba el significado Estoy indeciso en este momento Estoy por armar un PC con Ryzen 7 7700 y una 4060 más 16 GB y me sale lo mismo que comprar un Mac Mini de 16 GB M.2 Pro El gasto en consumo eléctrico es una prioridad obviamente también en el rendimiento Veo que el Mac consume mucho menos y la RAM es más eficiente que Windows Ni te digo la portabilidad Lo que nunca me llevé bien fue con el sistema en el iPad por tener una referencia Calculo que debe ser similar Toda la data que me puedan dar será importante Trabajo de diseñador Mi 90% de flujo de trabajo pasa por Photoshop con proyectos que rondan el medio giga Estoy usando un Lenovo Legion con 8 GB de RAM y un i7 9760 El cual está bien pero la RAM es un problema El tema no sería tanto cuando trabajo sino cuando exporto vídeo en 4K para mi otro canal Si bien los vídeos son grabados con un celular aún bajo bitrate le cuesta mucho inclusive en 30 FPS Mi muchos vídeos inclusive con el M1 de 8 GB de RAM estaría más que bien Mi idea es adquirir la A6700 La cámara Sony A6700 Que graba en 10 bits de color Por eso tengo que estar seguro de que los archivos en 4K A esa profundidad de color los pueda mover bien Aunque sea a 24 FPS Que es la idea inicial Esta data que me dieron ambos es una gran ayuda Bien yo voy a dar mi punto de vista Mi opinión Los vídeos grabados con un móvil a menos que sean en 8K Yo no he tenido nunca problemas para reproducirlos o editarlos ¿Sabes? Incluso con un Mac Mini M1 o un MacBook Air M1 Podrías editarlos perfectamente No tienes que irte a un Mac Mini M2 Pro ni de coña Es el que tengo yo ahora mismo Y también tengo un MacBook Air M1 Si es verdad que yo no utilizo Photoshop Lo que sí que hago es editar vídeo Y yo supongo que editar vídeo requiere más esfuerzo por parte del ordenador Que editar fotografía Digo yo eh También es verdad que yo edito vídeo con Final Cut Pro Un programa que es de pago Que está específicamente hecho para los ordenadores Mac Y que rinde súper bien en los ordenadores Mac Desconozco si vas a editar con otro programa que no sea Final Cut Pues te va a ir tan bien como me va a mí normalmente Mi actual Mac Mini M2 Pro tiene 32 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento Tiene 12 núcleos y 19 GB de GPU O sea es un animal ¿Vale? Pero te puedo decir que para lo que yo hago normalmente Que es editar vídeos en Final Cut Probé un MacBook Air M3 básico Y me funcionaba igual de bien Lo importante realmente era el disco duro que estaba utilizando Para guardar la librería de Final Cut Si utilizaba un disco duro que no tenía la suficiente velocidad Pues el tema de la edición no iba tan bien ¿Vale? Así que es súper importante eso Si vas a utilizar discos duros externos Que tengan una velocidad rápida Para que el Mac pueda moverlos bien Si es que vas a guardar ahí la biblioteca Y no la vas a guardar dentro del disco duro del propio Mac Que ahí no tendrías problema Pero necesitarás a lo mejor un disco duro más amplio Y es donde te cruje Apple ¿Sabes? Cuando aumentas el almacenamiento Por eso yo mínimo me compro siempre los de 512 si puedo No los utilizo los 512 Pero de normal 200 GB se me van sin saber en qué ¿Sabes? Así que no quiero tener una biblioteca ahí Por si acaso Se me complica el vídeo Se me hace más grande Y luego a la mitad del proyecto Resulta que me quedo sin sitio Por eso exporto en un SSD externo Con una velocidad buena Y con mucho sitio para almacenar la biblioteca Sea del tamaño que sea Así que yo creo Que para editar cosas en Photoshop Dudo que necesites un Mac Mini M2 Pro De 16 GB Yo creo que con un Mac Mini M2 Puede ser que te bastará perfectamente Pero bueno Si te puedes comprar un M2 Pro Pues mira Y sobre la RAM 16 GB yo creo que son más que suficientes Porque ya te digo Yo hice la prueba de comprar el MacBook Air M3 8 GB de RAM Contra mi Mac Mini M2 Pro De 32 GB de RAM Y ya te digo Que para las cosas que hacía yo Que es Pues a lo mejor tener el navegador Con alguna página abierta O tener Final Cut abierto Mientras se está exportando Y yo haciendo la miniatura con otro programa Para eso me bastaba a mí La RAM ¿Sabes? No necesito 32 GB Ahora ya lo sé De hecho el nuevo Mac Mini que me he comprado No es de 32 Es de 16 Que es lo mínimo Por donde ya empiezan Los nuevos Mac Mini M4 Ahora mismo sé Que comprarme el de 32 GB Fue un gasto inútil No me hacían falta 32 GB Para las cosas que yo hago Después también comentas Que el Mac consume mucho menos Muchísimo Pero muchísimo menos De hecho el otro día Estuve leyendo un artículo Donde comentan Que han puesto el botón de encendido y apagado En los nuevos Mac Mini M4 Justo debajo ¿Para qué? Pues porque no hace falta tenerlo a la vista Porque en principio Apple Te dice que no hace falta Ni que lo apagues Que si por ejemplo Está 12 horas al día Apagado durante un año El consumo que te puede generar Eso Tenerlo ahí siempre encendido Es de 5 euros Suponiendo Que tengas una tarifa normalita Si tienes una tarifa buena Como la mía por ejemplo Es que me va a consumir todavía menos Así que imagínate Si consumen poco Los Macs Y más los últimos Así que si el tema del consumo Es importante Obviamente Un Mac te viene como anillo al dedo El tema de la portabilidad Obviamente ¿Qué decir no? Un Mac Mini comparado con una torre Pues ya me dirás tú El Mac Mini te cabe en cualquier bolsito Una torre la tendrías que llevar en brazos por narices Después comentas Que nunca te llevaste bien Con el sistema operativo del iPad Por tener una referencia Porque no has utilizado Mac Deduzco Para mí no tiene nada que ver El sistema operativo de la tablet De una iPad Porque es el mismo que el de un móvil Que con el sistema operativo De un ordenador Mac Un ordenador Mac Es un ordenador O sea Puedes hacer Las mismas cosas que harías Con otro ordenador normal y corriente Pero simplemente Pues de otra manera ¿Vale? A menos que estemos hablando ya De bajarte Aplicaciones piratas Sin pagar O tener un amplio catálogo de juegos Que ya os he dicho muchas veces Que para eso No es Mac ¿Vale? Pero para trabajar Para hacer cualquier otra cosa Con un Mac Lo puedes hacer perfectamente Igual que con un Windows Pero además Con algunas ventajas Como he dicho otras veces El tema de la seguridad El tema de cero mantenimiento No tener que hacer nada Para que el ordenador funcione siempre bien Etcétera Y por último dices esto Que los vídeos grabados en 4K Con un móvil En tu ordenador Pues como que Le cuesta un poquito ¿No? Ya te digo yo Que con los Mac M1 mismo Que son los más básicos Podrás editar los vídeos Perfectamente En 4K 30 4K 60 Da igual Y da lo mismo que sea Un móvil O una cámara a 6700 Comentas también Que te vas a comprar A lo mejor La a6700 Porque graba en 10 bits de color Yo he tenido la a6700 He editado los vídeos En 10 bits de color Puedes editarlos perfectamente Puedes editar los colores Meterle luz También van a ir bien Pero Si te vas a comprar La a6700 Simplemente porque graba A 10 bits de color Mírate la Sony ZV-E10 II ¿Por qué? Pues porque esta cámara También graba en 10 bits de color También graba en 4K 60 También es APS-C Es Sony Es súper nueva Pero vale Bastante menos dinero Que la a6700 Y encima es más pequeña La batería dura más Y resiste más tiempo A altas temperaturas Grabando Que la a6700 Así que yo Particularmente Elegiría la ZV-E10 II Antes que la a6700 Ya que como comenté En un vídeo Ahora La ZV-E10 II Pues te da características Muy top Que para tenerlas antes Tenías que gastarte Muchísimo más dinero Y ahora ya no Así que nada Ahí queda mi opinión Sobre un comentario En el que ni siquiera Me han mencionado a mí Pero estoy ahí metiéndome Así que espero que a lo mejor A alguien más También le pueda servir Aparte de a Zipo ¿Vale? Y antes de acabar el vídeo Me gustaría mandar Un fuerte abrazo Y muchos ánimos A todos mis seguidores Que son de Valencia O alrededores ¿Vale? Por si alguien nos ha enterado O no es de España Pues ha habido Un temporal brutal Y ya hay más de 200 personas muertas Que van a ser bastantes más Seguramente Por culpa de que Se ha inundado Pues todo Por ahí ¿Sabes? Así que nada Todo mi apoyo Nada más Nos vemos en los próximos vídeos Un saludo Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!